Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de Emprendetube y les traigo una tremenda noticia quizás algunos de ustedes ya lo vieron porque a los que estamos registrados en la plataforma de Cercotec a todos nos debiera haber llegado vía correo electrónico, de hecho yo me enteré de esa manera me llegó un correo como a todas las personas Cercotec anunció ya su calendario de convocatorias 2024 algo que hace años, muchos años que se le venía criticando a Cercotec de que no nos avisaba de cuando había los concursos con tiempo considerando que era algo que era completamente factible de poder hacer por fin, segundo año consecutivo que ellos lo cuentan con un tremendo logro yo creo que efectivamente es válido pero yo la verdad creo que era impresentable simplemente de que no lo hicieran porque es súper fácil de hacer en términos de poner las fechas de los concursos cuando tienes concursos una vez al año solamente así que bueno, un gran logro yo sé que en el servicio público de repente como que cuando hacen algo se congratulan más de la cuenta creo yo lo digo con todo respeto, siempre valoro todas las mejoras pero creo que esto era impresentable que no se hiciera y si yo hubiera estado a cargo de Cercotec creo que no lo hubiera hecho tanta fiesta algo que de verdad me hubiera lamentado más de que no lo hubiéramos hecho antes bueno, ¿cuáles son los concursos y cuál es interesante de este video? porque si tú ya viste, finalmente llegó por mail igualmente lo mismo que a mí que fue esto, básicamente este mismo calendario el video no tiene mucho valor en términos de mostrar el mismo calendario ¿cuál es la gracia de esto? les voy a explicar de qué se trata cada concurso ¿ya? y cuáles son probablemente los que nos podían interesar más a quienes tenemos un negocio en Chile o quienes quieren emprender una empresa que son dos situaciones diferentes o sea, ¿cuáles son los más interesantes? ¿cuáles son los que debiéramos esperar más? y igualmente uno puede discriminar ahí cuáles son los que te sirven y cuáles quizás no ¿ya? recuerden también que en el canal desde que partimos hace 7 años ya este canal ya tiene 7 años siempre hemos subido mucha información mucho contenido sobre financiamiento público postulaciones principalmente a Corfo y Cercotec principalmente aprovechando el gran bagaje de experiencia e información que manejamos en Alfa Consulting que es una consultora de la cual yo soy dueño porque nosotros hacemos asesorías para postulaciones desde hace más de 16 años de hecho este va a ser nuestro año 17 ya haciendo asesoría a postulaciones en el concurso de financiamiento y manejamos un volumen de postulaciones bastante grande todos los años y por tanto conocemos muchísima casuística de hecho en términos de datos nosotros hemos participado en asesorías de postulación a concursos solamente de Cercotec más de 2.000 postulaciones entre Capital Semilla, Capital Abeja el CRECE y el CRECE de Cercotec que son los que nosotros trabajamos de hecho nosotros no trabajamos casi ninguno de estos otros pero ya se los voy a explicar igualmente cada uno en detalle y se van a dar cuenta igualmente porque nos enfocamos en eso y no en los otros así que de esto sí que sabemos un montón por eso también cuando de repente el año pasado por ejemplo el mes de septiembre varios influencers que suben contenido de emprendimiento dijeron que Cercotec iba a abrir concursos y lo dijeron así como súper seguro no miren se viene el concurso Cercotec en septiembre prepárense para postular para mí eso es un chiste ¿por qué? porque todos los años o sea si estas personas realmente tuvieran experiencia y la verdad que por lo menos en el fondo supieran un poquito más de estas cosas la verdad y que yo creo que es básico va a poder subir contenido y decir que sabes de lo que estás hablando hay cada uno que juzgue pero a mí la verdad que ese tipo de cosas me llama bastante la atención se hubieran dado cuenta que todos los años se dice que va a haber un segundo concurso de Cercotec de Capital Semilla y Capital Abeja y crece y todos los años no ocurre yo llevo 16 años pero como digo este va a ser mi año 17 y todos los años se escucha lo mismo entonces para los que sabemos de esto por eso a esto es a lo que quiero llegar eso es un chiste entonces cuando yo entrego información acerca de esto normalmente me baso solamente en información oficial de Cercotec porque esto puede ir cambiando igualmente y en lo que normalmente ocurre año a año que es lo que regularmente además se repite estas cosas no cambian demasiado año a año en los últimos 16 años sí han cambiado bastante pero digamos que en los últimos 5 no han habido grandes cambios ¿ya? yo partí en esto cuando había postulaciones en papel todavía que es el tiempo vamos con esto vamos con la explicación de cada concurso para que tú vayas viendo a cuál podrías postular y cuál te podría servir de todas maneras en el canal tengo videos donde explico con mayor detalle los principales concursos tengo videos específicos por concurso por si quieres el que te interesa por si quieres ir a verlo después y seguramente para algunos igualmente voy a volver a subir contenido este año respecto con algunos tips de postulaciones pero hay bastante contenido que ya está disponible en el canal tanto en la versión normal del canal como también la que es pagada y que es exclusiva para miembros donde además tenemos algunos contenidos adicionales en temas de postulaciones que no están disponibles en toda la versión del canal recuerden que todos los canales de YouTube tienen la opción de tener esta opción de miembros en el caso la de nosotros vale 2.500 pesos mensuales así que es súper accesible igualmente para los que les interese como el contenido adicional y otras funcionalidades especiales que tienen ese tipo de suscripción ¿cuáles van a abrir en el mes de enero? imagínense este año van a partir temprano en Cercotec van a abrir en enero almacenes y gremios históricamente Cercotec enero y febrero no trabajaba nada ya no hacía ningún concurso no sé si eran de vacaciones que es lo que hacía según ellos estaban trabajando pero normalmente no pasa nada entonces enero febrero era como muerto de hecho a veces había algunos concursos acá ya entonces mes de enero almacenes y gremios regionales ¿qué es esto? almacenes es un concurso relativamente nuevo yo creo que no tiene más de dos años que es para las personas que valga la redundancia tienen almacenes ¿qué vamos a definir por almacén? el típico minimarket negocio de barrio que todos tenemos cerca donde vivimos si tú eres dueño de ese tipo de negocio este concurso te sirve es un concurso pequeñito ya con un monto bastante bajo de financiamiento y muy acotado porque como digo es solamente para los que tienen este tipo de negocio después tenemos gremios regionales ¿cuál es el concurso gremios regionales? es para asociaciones gremiales ¿qué es una asociación gremial? es cuando tú te juntas con otras personas o con otras empresas o con otras organizaciones y creas una personalidad jurídica que es sin fines de lucro para trabajar por alguna meta en común un ejemplo la SESH asociación de emprendedores de Chile de la cual yo soy socio y que se constituyó como como gremio el año 2010 ¿ya? eso es una asociación gremial ¿en qué apoya este concurso? en que se puedas constituir o si que ya estás constituido en algunas acciones como para que puedas mejorar en el fondo tu gremio porque a Sercotec igualmente le interesa la asociatividad entre emprendedores la promueve y la financia ¿ya? creación y fortalecimiento de cooperativas ¿qué son las cooperativas? ahí es cuando aquí es cuando se juntan varias empresas para poder lograr objetivos comunes pero normalmente son objetivos comerciales porque son empresas entonces igualmente ellos tienen un instrumento para cooperativas después de eso y aquí entramos aquí entramos a lo bueno capital abeja y capital semilla además de ferias libres el concurso de ferias libres es para que quienes vayan a desarrollar o sea o que en el fondo participen en alguna feria libre puedan mejorar esto ¿ya? las típicas ferias que encontramos en todos los lugares algunas temáticas y todo Cercotec igualmente apoya ese tipo de instancias y a quienes apoya normalmente la directiva de esas ferias para que puedan mejorar las condiciones ¿y por qué digo aquí viene lo bueno? porque capital semilla y capital abeja son los principales concursos que tiene Cercotec para que si por ejemplo tú quieres emprender un negocio y todavía no tienes una empresa creada o tienes un negocio que está informal estos son tus concursos y si te fijas en el calendario no abren más durante el año ¿ya? yo siempre recalco esto una vez al año los concursos si se te pasó te olvidaste estabas de vacaciones te quedaste dormido estabas trabajando la excusa que tengas vas a perder un año vas a perder un año más los cinco meses que toma la postulación ¿ya? desde que cierra el concurso hasta que entrega los recursos así que en realidad no vas a perder un año vas a perder 17 a 18 meses de haber podido levantar financiamiento estos procesos son lentos entonces si más encima pierdes la ventana de postulación pasa bastante tiempo digamos que en 18 meses pasa muchísimo puede haberse terminado tu negocio incluso o que te hayas arrepentido de emprender o cualquier cosa o que ya no te sirva este concurso porque ya formalizaste y te sirven los concursos que son para empresas capital abeja capital semilla diferencias unos para mujeres capital abeja y otros para hombres y mujeres subsidio de tres millones y medio y de este tengo varios videos en el canal para los que lo quiera ver con detalles pero lo más importante de lo que te tiene que quedar con este video es que si tú tienes un negocio informal no formalizado todavía o incluso tienes la pura idea y las puras ganas de emprender este es tu concurso recuerda cuando hablamos de concurso postulación hay una forma de postulación hay unas bases hay una forma de postular de hecho a eso es lo que nosotros nos dedicamos en Alfa Consulting no es lo único que hacemos hacemos un montón de cosas más pero en lo que es postulaciones asesoramos postulaciones le ayudamos a las personas a postular mejor y que puedan tener mejores posibilidades de adjudicar y tenemos una muy buena tasa de adjudicación ese es el trabajo que hacemos y por supuesto con cualquier negocio cobramos por eso eso lo dejo en claro absolutamente yo trato de ser súper transparente con los negocios que tengo de hecho al que le interese nosotros empezamos a tomar clientes a partir del día 2 de enero todos los años el primer día de enero tomamos clientes porque hacemos todo un proceso anterior a la postulación y por tanto como los concursos van a ser en el mes de marzo y normalmente siempre son entre marzo y hasta junio dependiendo del año ahora tenemos calendario lo cual ayuda mucho hay que trabajar antes ya el que llega en marzo o el que llega ya cuando abre el concurso normalmente nosotros ya no lo podemos atender entonces esto es ahora a mí siempre me preguntan oye pero cuando durante el año normalmente no pasa mucho entonces de un día estarán salados los concursos no se puede hacer nada cuando primer día abril de enero y normalmente nosotros tomamos clientes hasta como la quincena de febrero y sería todo por el año así que al que le interese en la misma descripción de este video hay un link y a partir de ese link es un link de whatsapp ahí se hace una pequeña evaluación finalmente a ver si efectivamente la persona puede o no puede postular y a partir de eso igualmente se le envían las condiciones comerciales porque como les digo nosotros como cualquier empresa esto es un servicio y se cobra y de acuerdo a eso si es que llegamos a acuerdo se trabaja ya de cara a la postulación ya que en este caso va a ser en el mes de marzo importante igual el año pasado Cercotec si publicó calendario pero no lo cumplió ya esas cosas como que aquí en el anuncio no las dijeron por ejemplo ya no sé ahí se les pasó ya no lo cumplió pero ojo no anduvo como súper desfasado sino que no lo cumplió por un mes ya o sea como que cada concurso en vez de abrir en marzo abría en abril si abría decía que abría en abril abría en mayo entonces no era un no era un gran no era un gran retraso todo abrió ya pero abrieron todo un mes después no fueron capaces de cumplir el calendario concurso crece después o sea perdón el mes de vamos a abrir concurso crece este es el más importante del que nos interesa en el mes de abril y seguramente el más importante del año ¿por qué? porque este es el concurso para los que tenemos una empresa formalizada en Chile con ventas declaradas entonces si tú tienes una empresa puedes postular a este subsidio 5 millones ¿en qué puedes gastar la plata? equipamiento infraestructura capital de trabajo marketing asistencia técnica capacitación eso es lo que normalmente dicen las bases del concurso que varía un poco año a año respecto de qué se puede gastar y de los montos antes eran 6 millones hace poco hace un par de años no rebajaron y como que nunca volvió a los 6 millones yo creo que ya se quedó en 5 ojalá lo volvieran a subir pero así es la vida yo me lo gané el año pasado y me lo he ganado varias veces porque tengo varias empresas y cuando pasan los años puedes volver a igualmente a postular al igual que me he ganado también el capital semilla para empresas mías o sea no solamente he hecho esto para clientes sino que también lo he aplicado en negocios míos ayuda muchísimo este tipo de concurso entonces si tienes empresa concurso crece de Cercotec lo mismo porque para capital abeja capital semilla nosotros hacemos asesoría en estas postulaciones y ya a partir del 2 de enero partimos full venta con esto nosotros es como temporada alta de concurso y nos ayuda un montón de que hayan publicado la información de cuándo van a hacer porque ayuda mucho a programarse después ¿qué más viene? Kit digital ¿qué es el kit digital? este se llama ruta digital también ya la ruta digital es un de hecho puedes entrar a www.rutadigital.cl puedes hacer los cursos en cualquier momento del año haces unos cursos y cuando estás en fecha de postulación al terminar los cursos cuando pasas todos los cursos puedes postular a un kit digital y si alcanzas a postular dentro de los que alcanzaron primero y te alcanzas a ganar el concurso accedes al kit este son el año pasado fueron un millón doscientos si no me equivoco un millón doscientos que se pueden invertir en activos digitales después estos concursos son nuevos en mercados virtuales pymes globales y estos son son dos concursos nuevos que en realidad son concursos de acceso a mercado en realidad este es un concurso como que se toma un poquito con lo que hace Cerco Tech pero que en el fondo te pone una vitrina para que tú puedas salir a vender es principalmente eso no es apoyo directamente con financiamiento sino que es más capacidades y después tenemos el concurso gremios nacionales que me llamó la atención acá que los dividieron acá tenemos seguramente el concurso de gremios para los gremios que van a ser instalados en regiones y aquí tenemos un gremio para gremios que funcionan a nivel nacional que antes era todo se decía en el mismo concurso de hecho es primera vez que no sé si el año pasado lo separaron ahí me puedo equivocar pero creo que no lo había esto separado anteriormente pero al final es la misma dinámica que este de hecho si tienes un gremio y quieres fortalecerlo igualmente este instrumento ayuda muchísimo yo igual he trabajado con gremios que se lo han ganado aunque no lo hacemos mucho y también lo he hecho para gremios en los que yo he participado como socio porque igual yo soy súper promotor de lo que es asociatividad y me encanta y siempre estoy trabajando en alguna cosa de gremial pro emprendimiento que es puro trabajo voluntario así como hay gente que va a la iglesia hay gente que le gusta ir a donar ayudar a personas en situación de calle yo invierto mi tiempo digamos gratuitamente muchas veces en ayudar a que Chile sea un mejor país para emprender esa es como mi causa digamos sin fines de lucro y siempre voy a voy a colaborar con eso y lo hago todo el año permanentemente no lo menciono mucho en el canal porque a veces no me parece muy relevante pero es lo que a mí me interesa y me llena también noviembre a junio tenemos promoción y canales de comercialización que son más que nada capacidades aquí no hay como platitas y como que te llegue por eso muchos emprendedores no les gusta lo encuentro muy interesante yo creo que es bueno el desarrollo de capacidades pero claro es mucho más interesante un capital semillo un capital abeja un crece donde te van a inyectar una mayor cantidad de recursos y después tenemos asesoría en sustentabilidad y sello sostenible que estos me parece que son bastante nuevos y son justamente para que puedas certificar tu empresa que puedas certificar tu proceso de sustentabilidad finalmente te certifiques con un sello sostenible y con eso seas más competitivo porque hay muchísimo mercado que prefiere empresas que tengan ese tipo de características en sus productos y servicios y en la operación misma de su negocio aquí lo tienen este es el calendario completo como les digo ya a muchos les ha llegado de hecho si te fijas acá lo estoy mostrando desde la misma plataforma de Cerco Tech va a quedar igualmente el link en la descripción de este video al que le interese ver la posibilidad de trabajar con nosotros a nivel de asesoría como digo ya igualmente ahí nosotros igual filtramos somos una empresa te vamos a cobrar importante es que considerar todas esas cosas es una postulación a nadie le podemos garantizar que efectivamente va a ganar pero si tenemos muchísimas experiencias sabemos cómo hacerlo y normalmente a nuestros clientes les va bastante bien en las postulaciones eso es lo que podemos garantizar y por eso también todos los años cientos de emprendedores nos contratan para esto y como les digo ya llevamos 16 años haciéndolo así que sabemos bastante del tema estamos como muy muy preparados y muy metidos siempre en esto si te gustó el video dale me gusta compártelo con más emprendedores y cualquier comentario y consulta que tengas igualmente me la puedes dejar y nos vemos en el próximo